Siempre hablamos de los ovnis, los objetos voladores no identificados, aquellos que aparecen en el firmamento. Pero también hay gente que ve cosas extrañas debajo del agua, debajo de lagunas y ríos y algunos de océanos y mares. Algunas personas además dicen que estas extrañas apariciones pueden venir de otro mundo y los han denominado ovnis. Objetos submarinos no identificados. Y esta noche hablaremos de ellos en Más Allá. Más Allá. Los océanos, los mares, los abismos cubren un 71% de la superficie terrestre y son más desconocidos que la superficie de Marte. Regiones profundas e inaccesibles para la humanidad que guardan recónditos secretos. Secretos como los que representan los ninge, criaturas mitológicas del folclor japonés, que son consideradas reales por los habitantes del archipiélago nipón. Seres masivos y estirados que en la actualidad podrían ser considerados ovnis, objetos submarinos no identificados. La versión submarina de los ovnis y que fue popular durante los años 70 y 80. Como este extraño objeto, captado en 2014 en Montehermoso, Argentina, y que parece salir del agua. ¿Se trata de objetos inteligentes que provienen de lugares desconocidos o simplemente de fraudes y de la capacidad imaginativa humana? Acompáñenos esta noche a dar un vistazo al fantástico mundo de los ovnis. Y es realmente impresionante. He estado mirando y mirando y mirando libros y mirando gran cantidad de información en internet. Y el asunto de los ovnis no es fácil de abordar. No aparece en todas partes. Es más bien como un caso aislado y otro caso por acá. Pero ustedes nos piden este programa por redes sociales. Y para poder hablar de él, para hablar de esos objetos submarinos no identificados, pues entonces hemos traído a un grupo de personas que ustedes también quieren mucho. Y el primero que quiero saludar es al señor Jorge Luis Zuckdorf, que está en este momento en Argentina. Muy buenas noches, Jorge Luis. Buenas noches, Esteban. Buenas noches. Todos, felicitaciones por el nuevo set y muy feliz de estar nuevamente más allá contigo. Jorge Luis, este asunto de los ovnis es conocido, pero no es tan popular, ¿no? No es tan popular. Casualmente, en los últimos meses, en varios lados me han pedido, en mis programas o en algunas entrevistas, hablar de estos temas. Y la verdad que me ha tocado reentrevistarlos bastante profundo. Pero lo más sorprendente que yo he encontrado con estos temas es que incluso cuando nos vamos a la historia aparecen descripciones de objetos debajo del agua que no tienen explicación. Por supuesto, como decías en la introducción, no saber qué son no significa que podamos darle un origen extraterrestre o podamos asegurar algún tipo de origen. Simplemente nos ocurre lo mismo que con todas estas cuestiones que tienen tantas preguntas. No sabemos qué son. Bueno, y nos acompaña también la persona que trajo el término periodismo de misterio, que ahora todo el mundo lo dice. Hay gente por ahí diciendo, Ah, soy periodista de misterio y lo que hace es gritar fantasmas e insultarlos. Y está el señor Juan Jesús Vallejo aquí con nosotros. Juan Jesús, los OVNIs. Esteban, buenas noches. ¿Cómo estás? Tremendamente feliz de estar otra vez aquí en tu programa. Y bueno, objetos submarinos no identificados. ¿Por qué son menos populares que los OVNIs? Muy sencillo, porque de los OVNIs tenemos un montón de fotografías, vídeos y muchos testimonios. Mientras que el fondo marino no es nuestro entorno natural. Con lo cual, el entorno marino está lleno de infinidad de enigmas biológicos que la ciencia tiene que seguir investigando. Y de vez en cuando han aparecido objetos submarinos no identificados. Y además, muy relacionados también con los OVNIs, con los objetos volantes no identificados. Y el caso más famoso de hace muy poco tiempo son las filtraciones del Pentágono. En el caso del USS Nimitz, en el año 2004, lo que comenta David Frevor, el piloto, que es el primero que ve el OVNI, que luego se graba en vídeo, y que este vídeo ya es viral, es que lo que él ve es un objeto como un Boeing 747 debajo del agua de color blanco y encima, un par de metros, ese objeto mucho más pequeño. Cuando él se acerca con el caza de combate F-18, pues el objeto que está arriba sale disparado y el objeto que está casi a ras de agua se sumerge. O sea, cada vez está más clara esa conexión entre los objetos volantes no identificados y los objetos submarinos no identificados. Bueno, y eso es lo que vamos a ver esta noche aquí en el programa. Y con nosotros también está Alejandro Bernal. Alejandro, muy buenas noches. Buenas noches, Esteban. Un saludo para usted y todos los televidentes de más allá. Esta noche definitivamente vamos a abordar algunos de los casos más interesantes dentro de esta fenomenología de los OVNIs, algunas de las investigaciones más rutilantes de los últimos años de un fenómeno que no es para nada nuevo, pero que sin embargo nos sigue generando mucha expectativa y muchas preguntas. Bueno, y del fondo del mar, quiero contarle a Alejandro y a todos, hay un fenómeno muy, muy conocido. Lo se hizo de moda en internet, muchos youtubers con los que nos hablamos a veces como Dross y más, los ponen muy comúnmente porque es una extraña señal que captó un radar. Es el llamado sonido del Bloop y con eso queremos comenzar con esta nota que hizo Joan Arenas. En 1997, unas extrañas ondas de sonido de baja frecuencia fueron detectadas por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Pocos meses después, la grabación fue filtrada a la prensa dejando asombrados a creyentes y escépticos que lo llamaron Bloop. Algunos especularon que la fuente del sonido era un animal submarino de una especie desconocida de pulpo o calamar gigantesco. Sin embargo, en el año 2002, el gobierno de los Estados Unidos afirmó que el ruido estaba relacionado con el rompimiento de capas de hielo. ¿Qué se esconde tras el Bloop? ¿Conspiración, mito o realidad? Solo el tiempo nos dará las respuestas. Lo escucharon por segundos. Escucharon por segundos al Bloop, que es este sonido, así se le puso, anómalo, que para muchos no es más que algo natural, pero sigue siendo anómalo. Y podría indicarnos que hay algo extraño debajo del mar. Y ahí es cuando le quiero preguntar a Jorge Luis Zuckdorf qué piensa de este fenómeno y de otros más, porque hay muchas grabaciones de estos famosos Bloops. Yo tengo una máxima, Esteban. Cuando algo extraño se le da una explicación ordinaria, realmente ese fenómeno extraño se debería replicar muchísimas veces. Cosa que con el Bloop no ocurrió. De hecho, hay muchas explicaciones de desprendimiento de hielo, de muchísimas cosas que, si fuese así, debería ocurrir bastante más a menudo. Es como cuando se ven objetos muy extraños una o dos veces en el cielo y se le cataloga a veces como un globo aerostático y, sin embargo, globos aerostáticos hay todo el tiempo en el cielo y nunca hay esas fotos. Creo que con el Bloop es una analogía similar. Es difícil darle una explicación ordinaria a algo tan extraordinaria. Claramente hay algo más. También es muy interesante saber y ser conscientes que la exploración marítima que ha hecho el ser humano es mínima. Entonces, realmente desconocemos mucho de lo que hay en las entrañas marinas. Y, por otro lado, lo otro que me parece interesante y es una analogía con la señal WOW, esta señal que vino del espacio y que captaron los radiotelescopios 20 años antes justo de este momento. Son dos señales que existieron, que se captaron y que al día de hoy se pueden buscar cientos de miles de explicaciones, pero la realidad se desconoce absolutamente. Claramente algo sucedió diferente en el fondo del océano para que esto ocurra. Sí. Y, Juan G. Vallejo, ¿qué piensa usted del Bloop? Bueno, en cierta medida coincido mucho con lo que está diciendo nuestro compañero Jorge. En el sentido de que es curioso que digan muchos años después que lo que sucedió en 1997 tenía que ver con iceberg y con movimientos de hielo cuando lo que ha hecho el cambio climático en estos últimos 20 años es que tengamos desprendimientos de hielo y rompimientos de iceberg los más grandes de la historia y no se ha escuchado absolutamente nada. Hay que decir que el sistema que graba este sonido no es un sistema de sonar convencional, ni mucho menos, es una serie de micrófonos, hidromicrófonos que hay en el fondo oceánico que coloca a Estados Unidos en la Guerra Fría por si submarinos soviéticos intentaban acercarse a las costas de América. Hay que decir, además, que este sonido que hemos escuchado, este Bloop, lo más curioso, lo más inquietante es que se grabó en un rango de 5.000 kilómetros. O sea que lo que se estaba desplazando por el fondo marino no era una cosa grande, era una cosa súper mega gigante. Y esto, pues como decía Jorge, lo más curioso es que nunca ha vuelto a pasar. Y ahora tenemos los iceberg más grandes de la historia derritiéndose la Antártida y fue un fenómeno único que nunca se ha replicado porque esos hidrófonos siguen en el fondo marino, siguen estando ahí para investigación científica, ya no con fines defensivos. Entonces, para mí, un gran misterio. Alejandro Bernal, ¿su opinión sobre el Bloop? Esteban, una pieza clave en la investigación del Bloop es el doctor Christopher Fox. Él es director de la Oficina Nacional de Administración Oceaneca y Atmosférica, el NOAA, este instituto norteamericano, que era el responsable de captar este tipo de sonidos. Resulta que este señor fue entrevistado para un número de la revista New Scientist y Fox llegó a comentar que según sus investigaciones y los análisis que pudo realizar con el NOAA, este sonido que fue captado no tenía origen humano ni tampoco podría debersele a un movimiento telúrico, ya sea volcánico u oceánico o de desprendimiento de hielo. Y para el mismo Christopher Fox es hasta el día de hoy un auténtico enigma. Estamos hablando de uno de los expertos más importantes en una de las publicaciones científicas también más relevantes del mundo. Bueno, señores, nos vamos a comerciales y ustedes ahí tuiteen con el numeral OSNIC más allá a los de YouTube. Un saludo grandísimo sobre toda la gente de Argentina que aquí tienen un investigador de Argentina y a los de Uruguay y les recomiendo este libro que se llama Caópolis. Caópolis, nada más y nada menos que el señor Mario Mendoza. Pegan el diente así y leanlo, leanlo, porque Mario Mendoza es el gran maestro de la literatura de misterio, literatura, no periodismo de misterio y también periodismo, tiene un libro de periodismo de misterio. Nos vemos después de comerciales aquí en Más Allá. Y continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de los OSNIs. Hemos investigado muchísimo alrededor del tema y ven a nuestra compañera o compañero UFO que está ahí con nosotros y hasta ahora nos escriben por Twitter. Miremos a ver uno de los tweets de esta noche. Saludos desde Popayán, Andrés. Saludos Andrés de 1984 a todo el equipo de Más Allá con el numeral de esta noche que escriben que es OSNIs Más Allá. Y hasta ahora también nos acompaña otra persona que está lejos de nuestra nuestro estudio de aquí en Colombia que está en México es Lourdes Gómez una investigadora y periodista de misterio. Y hasta ahora queremos hablar con ellos y quiero saludarla para que hablemos un poquito de los OSNIs. Y quiero preguntarle Lourdes para comenzar por favor cuéntenos desde hace cuánto es que hablamos de los OSNIs desde hace cuánto hablamos de este fenómeno. El fenómeno de los objetos submarinos no identificados conocidos como OSNIs está presente en el mundo del misterio desde tiempos inmemoriales. Conservamos crónicas muy antiguas en todo el mundo donde se habla la presencia de estos objetos de estas luces extrañas en entornos acuáticos. Uno de los primeros casos y más conocidos es el del almirante Cristóbal Colón que en el viaje que supuso el descubrimiento de América observó una de estas luces un OSNI él mismo lo cuenta en su diario ocurrió en la víspera de que avistaran tierra el 11 de octubre de 1492 el almirante en su diario cuenta lo siguiente a las 10 horas de la noche se vio tierra era como una candelita de cera que se alzaba y levantaba no solo la observó Cristóbal Colón también el resto de marineros de la Santa María y bueno pues es uno de los casos de OSNIs más antiguos que se conservan pero no el único hay cientos tanto en Europa como en América por ejemplo Charles Ford en su célebre obra el libro de los condenados habla de avistamientos de estas luces también hablaban de ruedas bolas luminosas en alta mar por parte incluso de instituciones científicas como por ejemplo el instituto meteorológico de Dinamarca que es uno de los casos que cuenta Charles Ford en su libro Lourdes pero aparte de estos que son históricos quiero que usted nos cuente cuál es el que le parece a usted más impresionante el caso más impresionante de los que usted ha investigado o registrado si me tuviera que quedar con un caso importante con el que más me llama la atención de OSNIs a nivel mundial me quedaría con el OSNI del lago Cote en Costa Rica este suceso tuvo lugar en 1971 cuando el Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica estaba fotografiando desde el aire desde una aeronave el perfil costero del lago Cote estaban haciendo tomas de manera automática cada 20 segundos tomaron cientos de tomas bien pues curiosamente en la toma 300 aparece una fotografía que a mí me impacta muchísimo a fecha de hoy es un objeto bueno pues ovalado un objeto con un diámetro que se calcula de unos 200 metros o sea una cosa muy grande metálico porque además brilla mucho en la fotografía y como digo aparece en la toma 300 las fotos se tomaban cada 20 segundos no aparece ni en la 299 ni en la 301 por lo tanto este objeto bien salió del agua o bien se sumergió pero todo se produjo de manera muy rápida es una fotografía muy polémica tomada por una institución científica que dio la vuelta al mundo y que ha sido analizada investigada por instituciones ufológicas tan prestigiosas como el Gepan francés por ejemplo o Jacques Vallée y todos coinciden en que bueno pues no hay equivocación no hay fraude se trataría de una fotografía real y para mí es una de las más impactantes que existen en el fenómeno ovni Lourdes es un caso impresionante pero me gustaría que usted nos dijera que tiene especial el agua porque porque aparecen allí estas figuras y estos avistamientos porque se dan en el agua esto de que haya luces cerca del agua hay muchos investigadores que han teorizado sobre este tema de por qué ocurre Antonio Rivera por ejemplo el padre de la ufología en España pensaba que el agua es el entorno perfecto para ocultarse si el fenómeno viene por parte de una inteligencia extraterrestre que nos estaría visitando y por lo tanto jugueteó con la teoría coqueteó con la teoría de que pudieran existir bases submarinas extraterrestres hay otros investigadores como por ejemplo el célebre John Kill que incluso llegaron a pensar que igual se ven estos ovnis cerca del agua porque el agua es un medio de propulsión para estos objetos y yo me inclino por otra teoría en los casos de ovnis que he tenido la oportunidad de investigar muchas de esas luces objetos que ve el testigo desaparecen por un curso de agua y cuando el testigo se acerca al curso de agua ve que es un riachuelo súper pequeño o un pequeño estanque y dices bien cómo ha podido desaparecer si yo he visto saltar las gotas de agua he escuchado el chapoteo el chas de cuando el objeto se ha introducido en el agua y sin embargo esto es súper pequeño no hay donde ocultarse estos casos que yo he investigado en la zona de la que soy en España en Extremadura me llevan a pensar que el agua puede ser también un medio para cambiar de dimensión por así decirlo por parte de estos objetos porque es tocar agua y desaparecer y bueno pues se produce incluso repito en cursos de agua muy pequeños es un fenómeno fascinante realmente gracias Lourdes por todo lo que nos cuenta yo no conocía muchas de estas de estos casos y menos las fotografías y gracias a Lourdes allá en México Jorge Luis Zuckdorf quería preguntarle muy rápidamente qué piensa usted de todo lo que hemos hablado de los OSNIs en Argentina también suceden estos casos a mí es un tema que me impresiona me sorprende como decía Alejandro al principio es de los temas que menos información hay creo que fue Alejandro y menos cantidad de imágenes hay y ese es uno de los temas por los cuales seguramente se hable muy poco y en Argentina sí por supuesto está primero que nada el caso de Montegrande el que hablabas al principio del programa y después tienes el caso de la Laguna del Pescado en Victoria en Entre Ríos que es una de las zonas más calientes de Argentina en donde hay luces constantemente sobre esta laguna saliendo y entrando hay muchísimas imágenes muchísimas filmaciones y de hecho hay un trabajo muy muy profundo de un equipo de investigadores muy muy serio encabezados por Silvia Pérez Simondini por Andrea Pérez Simondini que investiga en este lugar y justamente en este mismo lugar es donde ellas terminaron fundando el Museo del OVNI en Argentina entonces sí se da bastante también en Argentina este tipo de fenómeno Juanje me están preguntando cuando me da los OSNIs más allá y me preguntan que le diga a usted esto ¿usted cree que los OVNIs son los mismos OSNIs sino que están debajo del mar y salen volando? ¿tal vez haya algo debajo del mar del agua del océano? para mí son los mismos objetos son los mismos objetos que tienen la capacidad de estar por encima de la superficie pero que también se meten debajo del agua y tenemos un montón de datos sobre esto por cierto cuando hablé de los avistamientos del USS Nimitz en el año 2004 y como hemos visto en la serie que apareció en History Channel sobre todos estos avistamientos los OVNIs que iban por el cielo desaparecían debajo del agua justo al lado de la isla de Guadalupe en México con lo cual todos estos datos que en este caso van acompañados de registros de radar lo que nos indican es que serían los mismos objetos y luego quiero decirte una cosa como curiosidad que no tiene nada que ver con esto que es que yo estuve en la finca en Costa Rica en la finca al lado del lago Cote donde se fotografió el OVNI y estuve hablando con el dueño de la finca y entonces es gracioso porque tiene la foto allí en la entrada de la casa y sí infinidad de veces ha visto OVNIs en esa zona y Juan Jesús que vio usted allá que nos puede decir de ese caso para complementar con sinceridad yo llegué a aquella casa por casualidad porque nos cayó un aguacero tremendo yo iba a hacer un documental para Televisión Española y justo cuando entro en la en la casa que el hombre tiene allí como un hotelito y tal y cerca una tribu de indígenas me impactó que cuando entro a la recepción del hotelito pequeño pues lo que veo es una foto enorme la famosa foto del lago Cote y entonces pues obvio le pregunté al señor oye ¿por qué tiene usted la foto? y dice no porque es que el OVNI está justo encima de esta finca donde estamos ahora mismo y bueno pues él me dijo que muchas veces tanto a su familia como él habían visto luces extrañas por la noche a mí él no me lo relacionó con el lago en sí ¿vale? de que él haya visto salir nada del lago pero sí que ellos tanto de su familia como él muchas veces se habían visto luces extrañas por eso esa fotografía digamos que como que refrendaba los avistamientos que habían tenido no solo él porque él era joven cuando yo estuve allá hace 15 años sino además también el resto de su familia entonces fue muy gracioso fue muy curioso porque ya te digo no fui buscando esa historia o sea me quedé me quedé por una imposición mayor que era el aguacero tan tremendo que estaba cayendo y entonces no podíamos ir por los 4x4 ya a nuestro destino y Alejandro Bernal que usted ha escuchado aquí todos estos casos hay una cosa muy rara y es que todos estos objetos se ven súper masivos tanto el blub como el de la fotografía famosa de Costa Rica ¿qué nos puede decir sobre los ovnis? pues Esteban específicamente sobre el caso del lago Cote que para mí tiene quizás una de las fotografías de ovnis más impresionantes de todos los tiempos captada con la cámara en ERECA un equipo de alta precisión científica lo han investigado esta imagen no tiene ningún tipo de fraude pues al respecto Sergio Loaiza quien era uno de los tripulantes que se encontraban en la aeronave que pudo captar esta imagen llegó a comentar que ellos lo estuvieron analizando con un equipo de científicos le dan veracidad a lo que pudo captar este equipo fotográfico y adicionalmente dice algo muy interesante Esteban y televidentes de más allá y es que ha recibido hasta el día de hoy presión por parte de las autoridades para no revelar demasiada información sobre este caso si fuera algún hecho que tuviese algún tipo de explicación normal este señor y los otros tripulantes no hubiesen recibido este tipo de presiones por parte de las autoridades para no develar más información al respecto en mi Twitter les voy a dejar una nota de prensa para que vean las declaraciones de este señor Loaiza Bueno señores nos vamos a comerciales escriban ahí todo lo que quieran por Twitter con el numeral de esta noche que estos días más allá y les recomiendo este libro si les gusta el misterio es Javier Sierra el gran escritor del misterio español que espero pronto que esté aquí en más allá con su libro El mensaje de Pandora El mensaje de Pandora gracias a Planeta de Libros y a Tatiana se les quiere mucho y a mí síganme como arroba cruz escribiente en Instagram en Twitter y en Facebook ya volvemos aquí en más allá continuamos en más allá en esta noche en la que hablamos de los OSNIs y hablamos especialmente de casos en específico pero me estaba estaba revisando el celular y hay mucha gente escribiéndonos con el numeral de esta noche que es OSNIs más allá y hay alguien que siempre nos ayuda contándonos temas y casos increíbles desde España el profesor Jorge Luis Hermida y esta vez nos mandó un caso sorprendente que ven en exclusiva ustedes aquí en más allá saludos desde España a todos los amigos de Colombia la pregunta que se hace uno hoy es si hay OSNIs submarinos OSNIs que navegan o se ocultan bajo el mar o las aguas evidentemente ríos pantanos y mar han dado cobijo a estas naves extraterrestres yo os voy a contar dos o tres casos el primero es en el pantano del pintado cerca de Sevilla los vecinos llevaban tiempo diciendo que se veían luces en los alrededores del pantano algunas de ellas salían del pantano algunas grandes en forma casi del tamaño de un autobús como si fuera un plato invertido que recorrían las carreteras cercanas yo mismo en observaciones que hice en el pantano del pintado logré ver a través de unos prismales dos naves en forma lenticular color verde azul oscuro que se movían en vaivén casi a ras de agua para mí habían salido del agua entre los cerros entre los que se perdía el pantano no sólo no sólo fui yo hubo muchas personas que vieron esas luces y que vieron esos fenómenos extraños hasta tal punto que iban a llevar flores al pantano las tiraban al agua para que los hermanos extraterrestres que ellos suponían que tripulaban esas naves a los que ellos llamaban ángeles se les aparecieran volviendo al mar en Mazagón una playa de Huelva en el sur de España José Fernández ve una bola una bola del tamaño de un balón de baloncesto que él describe como granate que se eleva del mar permanece quieta durante unos segundos vuelve a entrar en el mar se ve como recorre parte parte de la superficie por debajo y luego se vuelve a elevar y después de estar estática unos momentos se pierde en el horizonte a gran velocidad quizá uno de los casos más controvertidos y más curiosos que se nos dan es en Cádiz en Conil una playa donde cinco jóvenes después de ver varias noches no solo ellos sino varios vecinos luces que se mueven en el cielo se acercan a la playa para verlas mejor y descubren que del agua salen dos seres muy altos de 2,15 metros más o menos envueltos en unas túnicas blancas con una cara bastante desdibujada como si la tuvieran cubierta de algo no se le veían bien los rasgos que se intercambian una esfera luminosa al ver a estos jóvenes en la playa se esconden detrás de unos montículos y aparecen convertidos en seres humanos que parte del grupo de cinco jóvenes sigue hasta el pueblo hasta que los pierde en las callejuelas del pueblo pero no es eso solo en ese mismo momento los compañeros que quedan en la playa ven un ser de unos tres metros de alto todo negro con una cabeza de pera invertida con unos ojos enormes que ante el encuentro con estos jóvenes se convierte o desaparece tras una pequeña neblina que lo oculta esta esta visión se ha tenido en varias ocasiones y no solo en esa playa en playas cercanas por parte de una pareja y por parte de otras personas que lo han ido contando evidentemente hay OSNIs OMNIS submarinos objetos submarinos no identificados estos casos que os he contado es una pequeña prueba saludos amigos hasta la próxima Casos que nos ponen a pensar que nos llevan a veces a hacernos unas preguntas y por eso quiero preguntarle a Jorge Luis Zuckdorf que hasta ahora está aquí ¿qué piensa de estos casos que nos muestra el profesor Hermida desde España? Me parece que esta zona que estuvo nombrando mi tocayo recién es evidente uno de estos hotspots donde alrededor del agua ocurren fenómenos muy fuertes y constantemente yo no puedo dejar de volver a nombrar lo que ocurre aquí en Victoria donde generalmente la gente también que va a este lugar en un gran porcentaje termina teniendo experiencias y de hecho cuando se va hacia el pasado incluso hay leyendas en el lugar que reinterpretan lo que hoy interpretamos como OSNIs de maneras diferentes hay lugares donde ocurren creo yo fenómenos mucho más frecuentes y lo sorprendente es que por lo general o hay agua o hay montañas o hay agua y montañas salen debajo del agua van abajo del agua utilizan el agua como algún tipo de combustible hay algún tipo de fenómeno químico físico que hace acercarlos al agua realmente no lo sabemos también es interesante plantear que el agua no es un elemento natural del planeta llegó al planeta de alguna manera que no conocemos entonces qué sé yo tal vez viene del mismo lugar que estos objetos interesante Juanje el caso que nos hablaba el profesor Hermida también está ligado a como dice Jorge Luis Sudorf a un lugar donde han habido muchos avistamientos es Conil de la frontera ¿no? bueno el tema el tema de Conil no es solamente porque ha habido muchos avistamientos que sí sino porque el caso que relataba José Luis Hermida es de los más famosos en España aparte de estar recogido por JJ Benítez en uno de esos libros que se llama La quinta columna porque el caso de Conil ya no solamente tendría relación con un tema de objetos submarinos no identificados de OSNIs sino que además tendría relación con una cosa que se llaman Los Infiltrados o sea esos dos personajes que salen del agua se intercambian una esfera azul cambian de aspecto a ser humano y se van hasta hasta Conil por cierto que no solamente ha habido mucho más testigos sino que y esto sí que es loco una periodista que no puedo revelar el nombre salvo que ella un día quiera porque trabaja por un medio de comunicación muy conocido aquí en Colombia resulta que fue testigo de otro avistamiento así en Conil exactamente igual y vio salir unos seres del agua y toda la historia y es una persona que vivió muchos años en España que tenía doble nacionalidad española y colombiana y un día me gustaría que en tu programa contara lo que ella vio que es muy similar a esto que están comentando por eso el caso Conil es tan importante no solo por la investigación de JJ Benítez e incluirlo uno de sus libros sino porque él investiga a mucha gente y esto ya le da otro matiz al fenómeno ovni no solo vienen aquí salen del agua en este caso sino se mezclan con nosotros con vete a saber qué intenciones Alejandro hay un montón de historias antiguas que se ven reflejadas en la literatura por ejemplo esta Lovecraft que habla de monstruos submarinos y ciudades perdidas dentro del mar aparte de eso ¿qué piensa usted del caso que nos presentó el profesor Hermida? Pues Esteban en específico el caso del pantano del pintado fue muy importante a partir de la década de los 70 en donde se comenzaron a reportar una gran cantidad de avistamientos no solo de ovnis sino también de ovnis de estos objetos que sobrevolaban muy cerca de ras del agua de estos cuerpos acuosos que están en la zona y que fueron vistos por muchas personas de esta parte de España en específico en este lugar hay una finca que se conoce como la finca El Valle muchos de los propietarios y de las personas que han vivido en este lugar también han visto estos objetos que tras avanzar algunos metros a ras del agua desaparecen en las colinas tal y como comentaba Jorge Luis por lo general este tipo de experiencias están asociadas no solamente a cuerpos de agua sino a colinas cercanas en donde por lo general desaparecen estos objetos y realmente son casos que nos ponen a pensar muchísimo pero ustedes no se vayan porque a continuación después de estos comerciales viene lo mejor aquí en Más Allá y continuamos en Más Allá y estamos en el lugar en el que todos quieren estar que es la sección de Johanna Arenas aquí esta noche que se llama Más Allá Plus muy buena noche Johanna Buenas noches Esteban la historia de hoy nos traslada hasta Noruega exactamente a noviembre de 1972 cuando en el fiordo de la provincia de Luster la marina se da cuenta que hay un objeto extraño que persigue a uno de sus buques y allí empieza todo un protocolo un operativo para dar con ese objeto y determinar exactamente qué es un operativo que dura alrededor de dos semanas y que tiene varios temas interesantes lo primero es que utilizaron todos los elementos y las herramientas de comunicación más interesantes de la época para determinar exactamente qué era ese objeto y mientras estaban en ese operativo cuando podían determinar que el objeto estaba cerca de los buques curiosamente la señal de comunicación se perdía tenía una interferencia bastante extraña que no les permitía localizar con exactitud el objeto segundo hubo varios testigos alrededor de esta provincia que se dieron cuenta de que de ese fiordo salían unas figuras bastante extrañas alargadas y de color rojo que constantemente salían del agua y volvían a sumergirse pero lo más curioso de este caso viene después de las dos semanas cuando la marina decide dar por cerrado esta situación y plantea en su comunicado oficial que a pesar de que tuvieron el objeto muy cerca lograron llevarlo hasta la orilla no pudieron atraparlo ni determinar a ciencia cierta que era eso debido a que este objeto desapareció sin dejar rastro alguno y no volvieron a detectarlo es bastante curiosa esta situación lo cierto es que si nos relaciona con el tema de hoy los OSNIs yo no sé Esteban si de pronto nuestros invitados tienen algo más para agregar a este curioso caso sin embargo invito también a nuestros televidentes a que nos comenten a través del numeral del día de hoy y yo lo dejo a usted para que siga debatiendo el tema y nos vemos en ocho días con otro Más Allá Plus muchas gracias muchas gracias Johanna quiero preguntarle a Jorge Luis Zubdorf rápidamente por algo que nos estaban preguntando por el Twitter y que nos preguntan también por Facebook cada rato un caso de Argentina no sé si lo conozca el caso de la isla Zárate que decían que tenía que ver con ovnis y una especie de ojo algo así cuando dijiste la isla Zárate no sabía de qué estabas hablando cuando dijiste el ojo si lo conozco bien de hecho soy amigo de la persona que lo descubrió y de hecho estuvimos trabajando en un proyecto él es director de cine estuvimos trabajando en un proyecto en un momento y hablamos muchísimo del tema el tema del ojo es así cerca de la localidad de Zárate en lo que se llama el delta el Paraná en donde el río Paraná empieza a abrir al río de la Plata que hay como es un delta con muchísimas islas y demás encontraron hace unos años un embalse de unos 100 metros un poquito más un embalsado perdón que es un círculo de agua o una isla en realidad flotante perfecta hasta ahí es un fenómeno relativamente normal ahora lo que me cuenta Sergio Neustiller que es quien lo descubrió es que esta isla hace por lo menos 40 años que se mantiene de la misma forma según los mapas satelitales del servicio geográfico nacional y esta es la sorpresa porque estas son islas efímeras y alrededor de esta región desde hace muchísimos años hay muchísimas denuncias de luces y objetos que pasan y que nadie sabe que son también denuncian otro tipo de fenómenos paranormales es como que se da un combo de cosas extrañas muy muy perfectas en todo lo que ocurre alrededor del ojo y bueno obviamente se llama el ojo porque tiene la forma de un ojo casi felino o de dragón diría yo y fue muy popular Juan Jesús después de que hablamos del ojo y que hablamos de conil los fenómenos no solo se dan en el mar se dan en playas interiores en lagunas hay muchos mitos de lagunas encantadas y esferas de luz serían ovnis también si efectivamente objetos submarinos no identificados aquí en Colombia pues imaginarnos en el lago Guatavita y en las lagunas sagradas la cantidad de casos también que hay de gente que ha visto que ha visto salir esas luces de debajo de las lagunas si hay casos ovnis que están muy marcados por este fenómeno submarino uno de los más importantes es en 1979 en España cuando un avión está en rumbo de colisión con dos objetos volantes no identificados y tiene que tomar tierra en el aeropuerto de Manises pues esa misma noche un señor desde la isla de Mallorca tomó una fotografía que es una de las más famosas de los ovnis en España de una esfera de luz saliendo del agua o es Pec Climen en concreto la persona que toma la fotografía fotografía que fue requisada por el ejército español entonces la relación entre los ovnis y los ovnis para mí sí son los mismos objetos y entonces bueno pues no sé por qué prefieren muchas veces estar debajo del agua o como algunos teóricos piensan que es que sus bases reales están debajo del océano y sobre eso que piensa Alejandro Bernal pues Esteban en específico sobre lo que nos hablaba Johanna hace unos minutos de más allá de este caso del Fjordó de Lúster en Noruega creo que lo más interesante de esto es analizar ese testimonio de las personas que pudieron ver cómo objetos rojos salían y entraban del agua en este momento hay que recordar que pues este episodio se produjo por una flota de navíos de guerra de la OTAN que estaban monitoreando la zona pero también lo más particular de esto es el PEM el pulso electromagnético que se produjo en ese momento que cortó las comunicaciones de esta flotilla de guerra de la OTAN y la pregunta que dejo abierta en este momento para los espectadores es qué tipo de tecnología en nuestro planeta pudo haber producido ese pulso electromagnético en noviembre de 1972 o si sería un prototipo de algún tipo de nave de algún gobierno que estaban probando en ese momento o un aparato de otra parte del espacio bueno Alejandro muchas gracias por estar aquí ¿cuáles son sus redes sociales y una conclusión final rápida? no Esteban agradecerle a usted el espacio el jueves 29 de octubre estaremos realizando una conferencia presencial con Juan Jesús Vallejo toda la información en mis redes sociales en Facebook Twitter e Instagram en arroba Ale Bernal Pérez con doble S muchas gracias por la oportunidad Esteban de nada y vayan y búsquenlo y entren a las redes sociales para que vean a Juan Jesús y ahora hablamos con Juan Jesús Juan Jesús ¿cuál es su conclusión final y cuáles son sus redes sociales? y cuéntenos de su evento y su libro nada pues para mí la conclusión es que realmente esos objetos submarinos no identificados son exactamente los mismos que vemos encima del cielo pero que tienen una actividad debajo del agua que desconocemos casi al completo mi último libro se llama Conspiración como nos manipulan las élites del mundo que está por acá por si alguien quiere comprarlo todas las mentiras del siglo XX que han desembocado en la actualidad que tenemos hoy día y mis redes sociales donde podéis conseguir información sobre esa charla que voy a dar por ejemplo con Alejandro en los días sobre Halloween es en Twitter arroba Juan J. Vallejo Juan J. E. Vallejo y en Instagram y en Facebook como Juan Jesús Vallejo muchas gracias Esteban bueno Juan gracias por estar aquí y Jorge Luis Zuckdorf hoy tuvimos un panel increíble hablando de OSMIS Jorge Luis cuéntenos usted su conclusión y sus redes sociales para que lo sigan para mí también es un placer estar compartiendo este espacio con personas tan notables y muchísimas gracias por la invitación mi conclusión es que son son fenómenos que ocurren desde hace muchísimo muchísimo tiempo de hecho no sabemos desde cuándo cabe preguntarse incluso si todos los monstruos marinos que hay alrededor del mundo en lagunas lagos e incluso en océanos no tienen que ver con esta explicación también hay muchísimas cosas para preguntarse desde el pasado y tratar de entender y de darle un significado con los ojos que tenemos hoy desde nuestra tecnología aunque tal vez no alcance lo que hoy conocemos para dar una explicación a esto a mí me encuentran en instagram como arroba jorge luis s oficial jorge luis s oficial en twitter como arroba jorge luis s guión bajo 77 y les propongo escuchar el podcast que tengo en spotify y en todos los los reproductores de podcast que se llama la huella ovni ahí es un espacio donde entrevisto gente y voy respondiendo diferentes preguntas del público bueno muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros y a los que están allí viéndonos en televisión les recomiendo este libro que se llama expedientes x colombia para los que viven en colombia aquí están los principales casos ovni y los principales casos también de apariciones de este país documentados textos que salen nada más y nada menos que de archivos secretos de la CIA y antes de irme quiero tener un espacio con ustedes que los quiero mucho para decir dos palabras editoriales la primera estoy muy feliz porque desde hace un tiempo nos están escribiendo mucho de Argentina de Chile de Uruguay de Perú de Ecuador de Panamá y quiero decirles que este programa lo hacemos mostrando intentando mostrar algo que nosotros queremos darles a todos ustedes que es preguntarnos tener la libertad tener la libertad de plantearnos si existen o no las cosas no vendemos ninguna verdad no vendemos ningún producto lo que tratamos es de tener frente a la vida una posición y la posición nuestra es cuestionar tratar de saber siempre que hay más allá y por eso este programa así se ha llamado más allá gracias a todos ustedes nos vemos y por más lejos que andemos siempre habrá un más allá Más allá Más allá Más allá